María Lorenzo, de 65 años, falleció este viernes luego de ser despachada tanto del hospital del almirante como del moscoso Pueyo, donde fue rey derratada tras presentar diarrea durante tres días, según sus parientes. Yo la llevé al almirante, me le puse en un suero, después ya estaba mejor y al otro día amaneció con vómito y diarrea y demás ya. Luego del fallecimiento, brigadistas del Ministerio de Salud Pública acudieron a la residencia de Lorenzo con sus trajes de bioseguridad a fin de tomar muestras para analizarlas. Además de María Lorenzo, también fallecieron en la última semana en Villa Liberación Ana Julia Méndez, de 78 años, y su nieto Cristo Felureña, de 9, Sun Altagracia Taveras, de 78, y Mariel Familia, de 35. Además de que Samuel López Carela, residente en Boca Chica, falleció la semana anterior sin que Salud Pública haya confirmado si se trató de cólera. Uno se preocupa porque hay niños aquí, esto está bien, eso no hace muchísimo daño. Luego de que Villa Liberación se convirtió en el epicentro de casos sospechosos y confirmados de cólera, residentes en ese sector exigen a las autoridades dar mantenimiento al precario sistema cloacar y les provea agua potable. Todos esos desagües ninguno tiene para dónde evacuar, ninguno de esas flotas no tiene dónde evacuar, porque en una ocasión tenía una planta de tratamiento ahí abajo y esa planta de tratamiento se anuló. Tú ves, nosotros estamos sentados ahora, pero esta puerta aquí no se puede abrir. De acuerdo con representantes de Salud Pública, en la carpa médica instalada en Villa Liberación, solo se habían atendido hasta este viernes 20 pacientes y 5 han presentado síntomas de cólera. Formando brigadas para visitar cada una de las casas de Villa Liberación, Tamarindo y el Almirante. Estamos pensando atenderlos a otros lugares. Las autoridades sanitarias aún están a la espera de los coprocultivos realizados a los fallecidos para determinar si perdieron la vida a causa del cólera. Sandy Cuevas, Noticias S&N.